Bienvenidos a la primera maestría en pedagogía social de latinoamérica este programa del instituto de estudios en educación de la universidad del norte de 100% virtual con lo cual permite la conciliación de la vida personal familiar y profesional sin perder la mejor calidad científica técnica y profesional relacionada con nuestro equipo docente de las mejores universidades de españa brasil colombia y méxico vinculada a la asociación colombiana de pedagogía social y a la sociedad iberoamericana de pedagogía social dirigido a cualquier agente social educativo político de salud que quiera mejorar su intervención educativa o que dirija instituciones y programas socioeducativos tiene una metodología de pedagogía activa mediada por ti a partir de 13 asignaturas que desarrollarán la mejora de la intervención desde una educación especializada o comunitaria y que a partir de estrategias podrán mejorar la intervención educativa en contextos sociales les invitamos a conocer y vincularse a la maestría y a este posgrado en la web de uninorte hasta la próxima